Este sábado 14 de mayo será la revancha entre Brian Castaño y Jermel Charlo por la unificación de los títulos mundiales de la categoría Super Welter. Y a modo de previa vamos a hacer un repaso de las grandes hazañas de boxeadores argentinos contra estadounidenses. Empezamos con Marcos Maidana vs. Adrien Bronner. Fue el 14 de diciembre de 2013 en San Antonio de Texas. Bronner era el defensor del título Welter de la AMB, que además contaba con un invicto de 27 peleas. Era el claro favorito, pero el chino le hizo morder el anzuelo al boxeador estadounidense, tirándolo en la lona dos veces. Bronner terminó muy mal después de esa pelea, orinando sangre debido a que los golpes del santafesino le hicieron trizas los riñones. De esta manera terminó ganando el chino por decisión unánime y se proclamó campeón del mundo de la categoría Welter de la AMB.